pudieran ser aceptados. Todavía hay muchísimos detalles por revisar y ver si se termina dando, ¿no? Pero, para regresar a tu pregunta, lo de Omar es previo a lo de César. Si César no hubiera tenido una oferta para salir del club, Omar ya estaba apalabrado y listo para venir con nosotros. De hecho, hubiéramos querido que viniera antes Omar, pero él estaba terminando su participación y su compromiso en Rumania. Así es que, si lo de César se da, será otro panorama. Cambia completamente y evidentemente lo tenemos visualizado. Tenemos alternativas en mente, manejadas, platicadas, pero del plato a la boca se cae la sopa. Y César sigue siendo jugador nuestro y no hay nada definido todavía. Gracias. Este torneo, el señor Omar Govea. Bienvenido, Omar. Gracias. Y a mí me gustaría abundar un poquito en cuanto a lo que estamos haciendo como directiva, como equipo, encargado del área deportiva, por supuesto, y decirles, como lo dije a mi llegada, que la intención es seguir haciendo de Monterrey un equipo competitivo, un equipo que siga creciendo, un equipo protagonista y un equipo que busque ganar cosas. En ese sentido, también mencioné que íbamos a moverle poco, digamoslo así, a la estructura que yo encuentro desde ese momento y sigo constatándolo, muy sólida que tenemos en el club de fútbol Monterrey. Han sido pocas las salidas, están siendo pocas las llegadas hasta este momento, pero queremos que sean puntuales. Y ahora sí, dicho eso, me meto en el caso Omar, quien es un jugador que aporta parte de lo que estamos buscando. Y cuando digo parte, tal vez me equivoque, quiero decir, muchas de las cosas de las que estamos buscando, y empiezo por hablar de la calidad, es un calificativo, no puede faltar, del cual no podemos prescindir, y es el primer motivo por el cual nos fijamos en Omar, mucho. Y seguramente Omar tiene hambre, y este es otro calificativo de los que estamos buscando para la gente que llegue al club de fútbol Monterrey, gente que quiera competir, gente que quiera ponérsela difícil al técnico. No tengo ninguna duda, he hablado, nos entrevistamos, por supuesto, con Omar, previo a su contratación, de que él va a aportar eso. Y cuando tú tienes esa calidad de la que hablo, esa técnica individual que lo caracteriza, trazo largo, disparo de larga distancia, experiencia europea, combinada con hambre, con ganas de ganarse un puesto en un club tan importante como en el nuestro, con ganas de poner su nombre, escribirlo en el fútbol nacional, en donde no ha podido, desde que jugó, insisto, de niño, de joven por lo menos, dar a conocer su nombre y su calidad, pues nos llevan a pensar en él. Estamos seguros además, por la madurez, por el tiempo que le ha llevado a Omar, estando fuera del país, valorar lo que es nuestro fútbol, que va a llegar a ayudarnos mucho. Así es que, bienvenido Omar. Muchas gracias. Bienvenidos todos, y les cedo la palabra para después entrar a Preguntas y Respuestas. Quien es un jugador que aporta parte de lo que estamos buscando, y cuando digo parte, tal vez me equivoque, quiero decir, muchas de las cosas de las que estamos buscando, y empiezo por hablar de la calidad. Es un calificativo que no puede faltar, del cual no podemos prescindir, y es el primer motivo por el cual nos fijamos en Omar. Omar es un jugador que, teniendo su formación en México, formación de fuerzas básicas, fuerzas inferiores, tuvo la oportunidad de vestir la casaca de la selección nacional, a nivel categorías menores, lo cual lo catapultó a Europa, que no es fácil. Y eso habla precisamente de la calidad, del uinato que tiene Omar en sus genes. A partir de ahí, habiendo pasado por Portugal, por Bélgica, recientemente por Rumania, y habiendo sido convocado en algún momento a la selección nacional mayor, seguramente Omar ha aprendido mucho. Y seguramente Omar tiene hambre, y este es otro calificativo de los que estamos buscando para la gente que llegue al club de fútbol Monterrey, gente que quiera competir. Hola Carlos, igual que mis compañeros, Monterrey es un equipo que pelea por el campeonato, vamos a esforzarnos, voy a dar mi máximo esfuerzo para poder cumplir las expectativas del club, no solamente las mías, sino las del club, que es pelear por estar arriba, y hacer conexión con la afición, y dar mi mejor esfuerzo. Vengo en una muy buena edad, 26 años, he aprendido muchísimo en el fútbol europeo, vengo maduro, vengo con muchísima hambre de trascender, de hecho es incluso la primera vez voy a hacer mi debut en la Liga Mexicana, y eso de verdad me llena de motivación para poder dejar una huella importante en el club Monterrey, y con la afición también. He aprendido a jugar, aprendí muchísimo, me tocaron un tipo de fútbol con jugadores más físicos, y en otras ligas jugadores más técnico, táctico, entonces me desempeño en cualquier posición del campo, de medio campo obviamente, como un 6 fijo, puedo jugar como un box to box, un 8, puedo jugar también como un 10, entonces yo creo que también eso me da una flexibilidad para poder ayudar al equipo, para poder apoyar en la posición que se me requiera, y bueno, como lo comento, siento que también soy un jugador de buenas cualidades técnicas, y de ese último paso. Que Monterrey tuviera las instalaciones que tiene ahora, es un club que compite, es un club que es reconocido a nivel mundial incluso, y bueno, eso también me da obviamente esa motivación extra, llegar a un club como Monterrey, venir a un proyecto como Monterrey, claro que, para ser honesto, la idea no era regresar a México a tan temprana edad, pero cuando se acerca a un club como Rayados, realmente no hay ningún pero que poner. Creo que vengo al mejor club de Monterrey, de los mejores clubes incluso sin temor a equivocarme de toda Latinoamérica, y bueno, estoy aquí, yo sé lo que represento, y seguramente con buenas actuaciones son los que me van a poder poner también en selección nacional, pero primero, obviamente, demostrar al entrenador, y ya después vamos pensando en lo que... Bueno, el fútbol mexicano está creciendo muchísimo, creo que dentro de las cosas que podemos cambiar nosotros, es creer que nosotros mismos, incluso aquí en la liga, podemos mejorar todavía a pasos agigantados. No veo ningún retroceso en haber venido a México, y sobre todo un club como Rayados, con tanta afición, con tanta jerarquía, entonces yo sí creo que vienen generaciones también de chicos muy interesantes, yo creo que se pueden hacer cosas interesantes, hay que darle también confianza al entrenador que llegue, hay que darle paciencia, porque creo que en México, y lo he notado, hay muchísima calidad, solamente hay que tener paciencia en los procesos, y hay que realmente creer y pensar que podemos, porque por momentos eso es lo que nos detiene un poco, el creer que hay otras selecciones mejores, o jugadoras mejores, y yo creo que con muchísimo esfuerzo y la calidad que hay, la selección puede dar pasos grandes. En todos los escenarios que yo me veo, e incluso he soñado, yo sé que tomé una muy buena decisión, también quiero hacerles creer a ellos que confían en mí, que tomar una buena decisión, que realmente vine a, como lo comentó, a reforzar, pedir un proyecto como Rayados no es cualquier cosa, quiero tomarlo con la responsabilidad necesaria, quiero, como les comenté, vivir la experiencia, quiero incluso ya jugar mi primer clásico regio, vivirlo como la afición lo vive, y conectarse, quiero realmente demostrarme, quiero comer la liga, y al final eso es lo que vine, estoy con opción a compra, espero al final del préstamo, que todos podamos decir que fue una buena decisión. Vamos a tener la última pregunta, Omar, del grupo reformador. Gracias también por la bienvenida, tus palabras me hacen sentir definitivamente como en casa, y como lo comentas, vengo con mucha ilusión, vengo emocionado, listo para ver también el estadio full, y estoy ansioso de ver, de estar también con nuestros aficionados, que me han mostrado muchas muestras de cariño, ahí por redes sociales, y comprometido, comprometido con el equipo, sea donde vengo, sea la institución que voy a representar, y no puedo esperar la vez que estoy ansioso de ya ponerme la playera, de poder estar en el estadio, y de ver a mis compañeros también. Es un fútbol distinto, es también, no quiero decir que la mentalidad sea distinta, pero es un diferente tipo de fútbol, también el mexicano últimamente, honestamente, y te lo digo porque, porque conozco y porque sé, el mexicano también está teniendo una mucha, muchísimo mejor mentalidad, para buscar nuevos retos, para buscar sus sueños, y considero que es una oportunidad de ir a Europa. Y la última pregunta, ¿cuál fue? ¿Me puedes repetir? ¿Qué tanto estás esperando tu debut, vaya en México, en esos aparadores, en los que quizás como joven, canterano vaya, querías estar, y que ahora se te va a dar de esta manera? Y no, y estoy muy bueno también, estoy muy contento, creo que por poco tiempo, estuve un poco desaparecido del radar, ahora que tengo la oportunidad de estar acá en México, de que la gente pueda verme, de que la gente pueda conocer el fútbol, sobre todo que pueda saber que estoy en el mejor club de Monterrey, los mejores en México, estoy muy emocionado de poder demostrar lo que tanto he aprendido en Europa, tengo muchísimo que dar, todavía estoy en muy buena edad para seguir aprendiendo, para seguir creciendo, y yo sé que el club me va a poder dar esas herramientas y facilidades para crecer, trascender y tener los éxitos que estamos deseando para el club. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!